El presidente de la república dijo que ya han dado inicio a las pláticas con el ministro de la defensa David Munguía Payés como parte del proceso de mediación que lleva a cabo ante el conflicto de este funcionario con el fiscal general. El mandatario dio la razón a ambas entidades. Las dificultades se presentan cuando pretenden secuestrar e incautar información de carácter secreto. A él solo le puedo decir que es el ministro más mentiroso y falso de conocido y lo vamos a demostrar. Estas declaraciones entre el ministro de defensa y el fiscal se generaron el pasado fin de semana luego que fiscales intentaran allanar instalaciones del Estado Mayor para investigar un caso de presunto comercio ilegal de armas de fuego. Ante este conflicto el mandatario dio la razón a cada uno de los funcionarios en el trabajo que realizan. La Fuerza Armada está en la obligación de garantizar la seguridad nacional y para garantizar la seguridad nacional hay ciertos aspectos de la Fuerza Armada que no pueden ser divulgados. Y segundo, la fiscalía está en todo el derecho de hacer investigaciones. De hacer investigaciones. Yo creo que lo que ha sucedido es exceso de declaraciones. El mandatario reveló que por el momento él ya ha platicado sobre el tema con el ministro David Munguilla Payés. Aún está pendiente la reunión con el fiscal. Por eso es que yo anuncie que voy a conversar. Ya inicié las conversaciones con el ministro de defensa. Y hemos estado en varias reuniones conversando, conociendo ya más a fondo el tema. Y en el próximo día pienso platicar con el señor fiscal sin tratar de interceder en su investigación. Pero la mediación no significa que la fiscalía tenga el aval para acceder a toda la documentación de la Fuerza Armada. Pues hay información que debe ser evaluada, confirmó el mandatario. Nosotros vamos a seguir con ese procedimiento que establece la ley y aquella información que consideremos que es sumamente reservada por los problemas de Estado que se pueden producir, pues no la vamos a utilizar. En otro tema, el mandatario también habló sobre el proceso que llevarán a cabo para que se concrete la compra de combustible a través de Petrocaribe. Uno de los cuestionamientos es que si el acuerdo firmado el lunes anterior debe pasar o no por la Asamblea Legislativa. Esos son los temas jurídicos que nosotros estamos analizando. Evidentemente nosotros estamos buscando opciones en las cuales podamos operar lo más pronto posible. Y es una posibilidad de que no pueda pasar por la Asamblea Legislativa, puesto que es un fondo que se paga, es un fondo que se paga de inmediato. Y el otro es un fondo que se paga, se paga, es decir, no es ninguna donación, no es ningún préstamo, sino que es un fondo social. Con este acuerdo, el gobierno pretende comprar combustible con facilidades de financiamiento, lo que para la oposición política significa más deuda para el país. José Eduardo Sánchez para Tele2.